¿Tienes o trabajas en un restaurante, pero sientes que no tienes todos los clientes que deberías tener? ¿Sientes que ya has hecho bastantes cosas, has entrado a las redes sociales, te gusta el marketing, estás haciendo todo lo que está en tu mano, pero lamentablemente no estás teniendo el resultado que esperabas? Bueno, te cuento que la Escuela Online de Marketing Gastronómico tiene el curso perfecto para ti. Hemos diseñado un curso online, 100% online, que puedes hacer desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo móvil, para justamente atraer a estos clientes, para comprender cómo actúa el cliente, por qué los clientes eligen un restaurante u otro y sobre todo cómo tú, a través del marketing, puedes conectar con ellos. Porque de nada te sirve tener un producto que nadie conoce. Tú sabes perfectamente que lo que no se ve, no existe. Pues en este curso te vamos a ayudar a que existas para que te vean muchísimos clientes, que puedas mejorar estos ratios, esta rentabilidad, a través, como te digo, de este conocimiento del marketing. Vamos a empezar con el cimiento del marketing. Cómo ha evolucionado el marketing, cómo se utiliza para realmente atraer clientes. Vamos a ver muchísimos casos prácticos, muchísimas estrategias. Además, te voy a enseñar en este curso algo que yo sé que muchas personas están buscando y necesitan muchísimo, que es el diseño de cartas inteligentes, rentables y, muy importante, enfocadas a la venta. Tú tienes que saber que la carta es una de las herramientas de marketing más importantes que tenemos dentro del restaurante. Por lo mismo, no puede ser simplemente un papel o una hoja donde pones platos con un precio. O sea, tú tienes que pensar que el menú tiene que ser un verdadero anuncio, tiene que ser algo diseñado con marketing. Además, yo te enseño dos estrategias muy importantes que son la ingeniería de menús, cómo la puedes aplicar en tu carta y el neuromarketing. Para mí está la fórmula ganadora. Es una fórmula que llevo enseñando años y cientos y cientos de alumnos, tanto en la escuela online como en las talleres presenciales, lo han conocido y te puedo asegurar que es una estrategia que funciona. Y es más, te puedo decir que si sabes aplicar esta estrategia tal como yo te la enseño, podrías llegar a subir la rentabilidad de tu carta en un 30%. Imagínate lo que eso supondría para ti para final de mes. Es más, ni siquiera tendrías que atraer nuevos clientes, sino con los que ya tienes en el restaurante, subiendo y cambiando, como te digo, este diseño de carta por lo que yo te enseño, podrías llegar a subir un 30% la facturación, la rentabilidad de esa carta. Imagínate, saca las cuentas, es fantástico y es realmente una herramienta que ningún restaurante puede estar sin conocer. Bueno, y además en este curso, aparte de hablar de clientes, de marketing, de segmentación y de diseño de cartas, ¿cómo no? Hablamos de innovación. Tú sabes que ahora mismo los restaurantes se tienen que reinventar, lo que tal vez funcionaba hace 5 años, hoy por hoy ya no funciona. Entonces te enseñamos en la escuela y en este curso en concreto de marketing de restaurantes, te enseñamos a cómo innovar, qué es la innovación, casos prácticos de innovación, cómo tú puedes innovar. En nuestra escuela siempre entregamos herramientas y estrategias a nuestros alumnos para que ellos luego las puedan implantar en sus propios negocios. Realmente pienso que es una metodología bastante acertada. Te cuento que la metodología del curso es un curso que dura un mes o cuatro semanas. Es un curso que está planteado en vídeos. En vídeos porque es muy importante que en un curso online te sientas acompañado. Yo soy la persona que da esta formación en vídeos. Te voy a explicar con casos prácticos, con casos reales, con casos de día a día, muchísimas estrategias, muchísimas herramientas, como te digo, para que puedas mejorar el restaurante. Y aparte de las 5 horas de vídeo que tienes para poder aprender estas herramientas y estrategias, tienes lecturas, tienes casos prácticos y sobre todo, y muy importante, tienes actividades prácticas. Y esto por qué creo que es importante, porque si tú aprendes con vídeos, luego reflexionas con las lecturas, tienes que aplicar todo lo aprendido para justamente mejorar tu negocio en este mismo momento, mientras estás haciendo el curso, vas a poder hacerlo con las actividades prácticas, porque de nada te vale aprender de terceras personas si tú luego no lo aplicas en tu negocio. Además tú vas a tener tutorías todos los días conmigo. Cualquier duda que tú tengas, cualquier sugerencia de tu propio negocio, aunque tal vez no lo toquemos en el curso, vas a tener ese apoyo constante absolutamente todos los días. Y al ser un curso online, pues lógicamente no tenemos ninguna barrera de desplazamiento, ni de horarios, es una comunicación muy fluida y ya verás que vas a tener siempre a tu disposición. Así es que si tu objetivo es tener un restaurante mucho más rentable, que se puedan subir las ventas, que la gente pueda conocer tu producto, si quieres conocer estrategias de promoción, de marketing, en redes sociales, en la carta, que es importante en la carta, apúntate al curso Marketing de Restaurantes de la Escuela Online de Marketing Gastronómico y ya verás como este año las cosas van a ir mucho mejor, vas a tener muchos más clientes y vas a poder subir tus ventas. Te espero en la escuela.